Sismo de 4.2 grados deja daños en varias estructuras en Quito, nota de la página web de Radio Pichincha. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, confirmó que existen dos edificaciones afectadas y una persona descompensada a la madrugada de este lunes 1 de julio. Se reportó un fuerte sismo de magnitud 4.2 en la escala de Richter. El temblor ocurrió a las 0.27, a 8.4 kilómetros al oriente del área urbana del Distrito Metropolitano, en la parroquia de Puembo. Según el geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo se produjo a una profundidad de 9 kilómetros. Posterior a esto, se registraron tres réplicas. La primera a las 0.34 de 0.3 de magnitud, la segunda a las 0.54 de magnitud 0.8 y una tercera réplica más leve, esta a las 1.26 de la mañana de 0.1. En las calles Wilson y Juan León Mera, una casa presentó fuertes daños. De la misma manera, en el sector de la Carolina, en el centro norte de Quito, varios edificios reportaron que, debido al sismo, sus estructuras resultaron cuarteadas. En la madrugada de hoy, el municipio de Quito ha actualizado la información con respecto de lo sucedido. Ante esta situación, el contingente municipal se encuentra activo y alerta ante los posibles reportes de emergencias. Al momento, a través del 911, se han reportado dos edificaciones afectadas y una persona descompensada. La agencia metropolitana de tránsito desplegó a 138 agentes y 25 patrulleros en la ciudad para cumplir con los trabajos de verificación de los pasos deprimidos y de la zona de túneles. De igual forma, los equipos de cuerpos de bomberos se encuentran recorriendo la ciudad. Hasta el momento no se registran novedades. La infraestructura estratégica, como aeropuerto, metro de Quito, relleno sanitario, plantas de agua y escombreras, no reportan novedades. Se registraron dos deslizamientos leves en Puembo y Cumbayá, que es donde estaba el epicentro de este sismo. Los equipos ya se encuentran en la zona. Entre las recomendaciones frente a estos eventos naturales, como el registrado esta madrugada, el municipio recuerda. Mucha atención con esto. Identificar los puntos seguros con su familia. Revisar si la mochila de emergencia está disponible y completa. Observar si hay objetos que pudieran caerse y retirarlos. Mantener la calma e informarse por canales oficiales. Sobre todo, esto último. Primero, el mantener la calma. Saber cómo reaccionar ante situaciones como las que vivimos en la medianoche última. Y después informarnos por canales oficiales. No dejarnos llevar por, en este caso, por la desinformación. Por cuentas que a ratos suelen alarmar más de lo justo y necesario. Ayer había una cuenta. Además que, como suele suceder en redes sociales cuando pasan este tipo de situaciones. De inmediato todos somos sismólogos. Entonces, ya había una cuenta que me encontré apenas de abrir el Twitter que hablaba de terremoto. La verdad es que fue un sismo muy fuerte. Se sintió muy fuerte. Pero de ahí a, digamos, hablar de terremotos sin antes revisar, por ejemplo, la primera cuenta en estos casos, la de la Escuela Politécnica y el Instituto Geofísico, ¿no? Y hablar de terremotos me parece que es no solo una exageración, sino una irresponsabilidad para alarmar y alertar innecesariamente a la gente. Cuando lo primero, en este caso, es justamente parte de estas recomendaciones, guardar la calma, ¿no? Y después informarnos a través de las cuentas oficiales. Sobre todo de cuentas que en este caso se dedican a la investigación científica y al permanente monitoreo de este tipo de fenómenos naturales, ¿no? Estamos hablando de sismos o de eventos volcánicos. Siempre estaremos y vamos a estar, por supuesto, pendientes de la información que nos brinde el geofísico y la Escuela Politécnica, que además sabemos y de paso el reconocimiento cuenta con una gran cantidad de profesionales de primer nivel que siempre están, pues, preparados para reaccionar ante estas situaciones e informar de manera oportuna también a la gente. Así que lo primero, digamos, eso, no guardar la calma y después informarnos a través de las cuentas oficiales que brindan información bastante rápida, oportuna y precisa sobre estos casos. Y después, pues, en buena hora que no se hayan registrado más novedades que las que informa el municipio en el caso de Quito a través de este comunicado que les dábamos lectura hace segundos nada más, ¿no? Con eso empezamos este mes de julio y empezamos este segundo semestre del año. En otras noticias, a propósito de una conversación tan agradable que mantení ayer con queridos amigos en el almuerzo, siempre estamos acostumbrados a empezar con malas noticias últimamente, pero ayer, digamos, no deja de ser una buena noticia, una alentadora noticia, la clasificación del Ecuador a la siguiente fase en la Copa América, a pesar del resultado que no fue tampoco el que uno hubiese esperado, el que uno hubiera querido. Empató con México, un partido bastante aburrido. En la otra llave de este mismo grupo, lo de Venezuela es impresionante, logra un récord perfecto. De hecho, creo que es el mejor primero de grupos, ¿no? Por tema de gol diferencia, incluso me parece supera a la Argentina, que también termina con nueve la fase de grupos y clasificando primero junto a Canadá. Y Venezuela logra también clasificarse primero, goleando tres a cero a la selección de Jamaica y se enfrentará frente a Canadá. Venezuela-Canadá será la llave de cuartos de final, mientras a nosotros sí nos toca, como dirían, coloquialmente bailar con lo más feo, ¿no? Que es enfrentarnos a la selección campeona de la Copa América y campeona del mundo. Ecuador-Argentina será el próximo partido. Corríjanme ustedes, si no me equivoco, el partido es del jueves. Jueves, ¿verdad? A las 20 horas. Ok, el jueves entonces a las 20 horas se estarán enfrentando los Tigres de Sánchez Vaz frente a Messi, nada más y nada menos, que son los campeones del mundo en esta Copa América. Así que hay una gran expectativa con respecto a lo que pueda ser ese partido. Las esperanzas creo que son nulas, dice el Esteban. Yo creo que las esperanzas, la esperanza es lo último que se pierde, pero indudablemente que esta selección de Ecuador, que no nos ha generado mucha alegría en esta Copa América, más nos da del resultado frente a Jamaica, que hubiera sido el colmo empatar o perder con Jamaica, ¿no? Pero ayer contra México se vio pocas ideas, ¿no? Pocas ideas, poco fútbol, la verdad. Nada emocionante el partido. Así que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Quién quita y le ganemos a Argentina, Esteban? Capaz y se nos hace el milagro. Hoy jugarán Bolivia a Panamá, Estados Unidos frente a Uruguay. Uruguay que creo, desde mi modesto punto de vista, es lo mejor que tiene la Copa América hasta el momento. De hecho, de no ser Ecuador la campeona, obviamente mis esperanzas están en que Ecuador avance lo más que se pueda. Mi favorita en esta Copa América y siempre, digamos, después de Ecuador va a ser Uruguay. Así que las esperanzas también están en que puedas llegar a la final Uruguay e impedir que vuelva a ganar a Argentina o que gane a Brasil. Que futbolísticamente no me simpatizan mucho. Así que hoy juegan a las 20 horas partidos en simultáneo, tanto el de Bolivia con Panamá como el de Estados Unidos con Uruguay. Así que esas son las novedades en cuanto a Copa América. Y ahora sí, les decía, para empezar un poco dejando de hablar de temas que resultan siempre tan negativos y demás. Porque no quiero dejar de referirme a lo que mencionaba el profe en su editorial. Y que es una lástima tener que seguir siendo testigos de este tipo de acontecimientos y que el país siga nuevamente presenciando hechos como estos originados en lugares en los que son inimaginables. Femicidios hay, por supuesto, y no vamos a negar que la situación de violencia que enfrentan las mujeres en sociedades como la nuestra, más todavía en estos momentos cuando la violencia está a unos niveles ya casi, casi inmanejables. Entendemos que femicidios hay, que son una realidad, que no debería haber, que deberíamos como sociedad permanentemente hacer todo lo que esté a nuestro alcance de manera individual como también en colectivo y más todavía las autoridades que pueden hacer algo más a partir de la política pública, de las reformas legales, de la gestión. Hay unas que sí se enfocan y mucho. Creo que siempre vale la pena destacar lo que hace, por ejemplo, la provincia de Pichincha con respecto del trabajo tan destacado de Warmi, por ejemplo, siempre brindando servicio de atención a mujeres, a niñas, niños, adolescentes, que podrían ser y que son víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia machista, de violencia en general. Hay otros casos que, de igual manera, desde la gestión de gobierno, ya sea local, en algunos casos también en el ámbito nacional. Entiendo que hay estas famosas casas violetas que las empezó a generar Guillermo Lazo antes y con la existencia en su momento del Ministerio de Justicia durante el periodo de gobierno 2007-2017, había las casas de acogida con presupuesto, con personal. Después simplemente se redujo el presupuesto. De hecho, casi que se eliminó el presupuesto para este tipo de tareas y trabajos. Están reclamando que el volumen está muy bajo, no sé si le ponemos atención a lo que la gente nos está diciendo en el chat. Yo, la verdad, no he escuchado el volumen de la transmisión, pero ya el Carlitos y los chicos se van a ocupar para que la gente no se enoje. Y empecemos bien la semana. Entonces, yo les decía que hay esfuerzos, unos más, otros menos. Me parece que lo de Warmi, por ejemplo, en el caso de Pichincha es muy importante, la labor que cumplen, pero que puede resultar a momentos insuficiente, porque finalmente los peligros, los riesgos a los que están expuestas las mujeres son muchos. Y son espacios en los que uno también se puede pensar y dice, bueno, no podemos instalar cámaras de seguridad en cada esquina, en cada poste, en cada lugar, en cada rincón. Entonces, sí me parece que es tarea de toda la comunidad evitar que estos casos de femicidio ocurran. Desde lo que se puede hacer, individualmente, colectivamente, desde lo que se puede hacer. Pero que exista violencia en contra de las mujeres en la calle, en una unidad de transporte, en espacios públicos, lugares en donde puede uno imaginarse, sí, siempre van a estar expuestas las mujeres. Y fíjense que esto es terrible hablar de estas cosas, es terrible hablar. A mí me golpea y mucho porque tengo una hija mujer. Sé a los riesgos a los que están expuestas las mujeres. Es algo con lo que uno tiene que lidiar todos los días. Porque además, no solo, en mi caso, está el hecho de tener una hija, tener una madre, tener una hermana, tener una pareja, tener una novia, una esposa, tener amigas, tener compañeras de trabajo, que en algún momento han sido víctimas de algún tipo de acoso, que ventajosamente no llegó al extremo de ser. Y cruzo los dedos y toco madera. ¿Femicidio? Pero siempre, siempre está el peligro y el riesgo de que estén expuestas a que algo les pueda suceder. Porque lamentablemente es el modelo de sociedad que tenemos. Pero que los femicidios ocurran, como mencionaba el profe y hacía memoria, y que es algo que además no podemos olvidarnos jamás. Dentro de una escuela de policía es muy, muy grave. Es muy grave. Y ahora tenemos que lamentarnos otro presunto caso de femicidio dentro de unas instalaciones, en esta ocasión, militares. Cuatro oficiales del ejército detenidos tras la muerte de la subteniente Aidita Ati. Nota del portal web de Radio Pichincha. La detención del personal del destacamento militar se produjo la madrugada de este domingo 30 de junio del 2024. La muerte de la subteniente Aidita Ati en el fuerte militar Napo toma un nuevo giro tras la detención de 18 personas, entre esas, cuatro oficiales. En este caso, a diferencia de lo que sucedió con Cáceres, me parece que sí hay que por lo menos reconocer el hecho de que se hayan generado investigaciones que generaron la detención de estas 18 personas, entre las cuales hay cuatro oficiales. El ejército informa que la detención del personal del destacamento militar se produjo la madrugada de este domingo 30 de junio de 2024. La misma se extenderá por ocho horas mientras se hacen las indagaciones dispuestas por fiscalía. El ejército, que en un comunicado previo, aseguraba que la causa de muerte de la subteniente de 25 años, esto es impresionante. Se anticiparon, ¿no? El ejército aseguraba que la causa de la muerte de la subteniente de 25 años obedeció a la obstrucción de la vía aérea mientras dormía. ¿Está bien redactada esta nota? Eso dice el texto de la página web de Radio Pichincha. Déjenme buscar el contenido exacto del comunicado que había publicado el ejército. Lo tenía por acá. Porque hablaban ellos en su comunicado de asfixia mientras dormían, ¿no? Entonces, no sé si vamos a tener que editar y revisar este texto de la nota. Por acá tengo la cuenta. Porque fueron varios comunicados. El hecho está en que se anticiparon, ¿no? Finalmente, Fuerzas Armadas ayer a las 12 horas con 41 minutos de la tarde publicaron un comunicado diciendo que informan sobre la detención de personal en servicio activo. El día 29 de junio, en horas de la tarde, se hizo la revisión de pertenencias del personal militar. Este es otro comunicado. Se me extravió el comunicado de Fuerzas Armadas. Mil disculpas. ¿Tienes? A ver. Gracias, Meli. Hasta que se me descargue. Está medio lento el WhatsApp. Voy a buscar por acá. A ver. Aquí lo tengo. Este boletín es del comando conjunto, ¿no? No es, no es, no es del, de la cuenta del, sino del comando conjunto. Dirección, del, del ejército ecuatoriano. El ejército ecuatoriano informa a la ciudadanía que el sábado 29 de junio de 2024, en el dormitorio del personal femenino del fuerte militar Napo, se encontró el cuerpo sin signos vitales de la subteniente de intendencia Ati Gavilanes, Aidita Pamela, oficial perteneciente al comando de apoyo logístico número 19. Inmediatamente se informó a la Policía Nacional para que se hagan los procedimientos correspondientes para el levantamiento del cadáver de acuerdo al reporte inicial. La causa del fallecimiento, pongan atención a este detalle, sería asfixia producida por una obstrucción de vía aérea mientras dormía. Ah, no, si está bien. El ejército lamenta sobremanera lo sucedido y expresa su solidaridad con los familiares. Además, informa que se colaborará con las autoridades de los procedimientos que, por ley, se derivan de este lamentable acontecimiento. Ese fue el comunicado original. Se anticiparon a decir eso, ¿no? Ahora, dice la nota de Radio Pichincha, indica que como institución actuarán con transparencia para que este acto repudiable no quede en la impunidad. Espera que aquellos a quienes se determine las responsabilidades sean juzgados con el máximo rigor de la ley, eso es lo que esperamos absolutamente todos, no permitiremos jamás que estas acciones que van contra los derechos de la vida de las personas se vuelvan a repetir en ninguna unidad militar. Pero el problema es que ya sucedieron. Ese es el grave problema. Ayer la Fiscalía anunció que aplique el protocolo para investigar un posible femicidio. El cuerpo de la subteniente de Intendencia, Aidita Pamela Ati Gavilanes, de 25 años, perteneciente al Comando de Apoyo Logístico Nº 19, fue encontrado sin signos vitales en el dormitorio del personal femenino en el fuerte militar Napa. Los oficiales detenidos por el presunto delito de femicidio son Alejandro PB, Freddy Santiago QA, Johan Jairo MM y Ángel Eduardo J.O. Entre los indicios recabados constarían teléfonos celulares, dinero en efectivo, tarjetas de crédito. Según el parte policial, la autopsia habría determinado que hubo una asfixia por estrangulamiento y los peritos de criminalística nos daron signos de violencia en su cuerpo tras el examen visual. Ya no se trata únicamente de la policía, sino ahora también estamos hablando de un presunto caso de femicidio en instalaciones militares. Que haya y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables en caso de que se confirme la tesis de que se trata de un femicidio, ok. Y suscribo las palabras de los señores al frente del ejército que dicen que no permitirán jamás que estas acciones que van contra los derechos de las vidas se vuelvan a repetir en ninguna unidad militar. Eso es lo deseable, pero lo deseable en principio hubiese sido que este caso no hubiera sucedido nunca, así como el caso de María Belén tampoco hubiera sucedido nunca. Y me parece que una de las cosas sobre las cuales deberíamos en este momento, así como lo que ocurrió en septiembre del 2022 con María Belén, cuestionarnos y cuestionarles a los señores de la fuerza pública sobre el tipo de formación que están recibiendo. Porque fíjense ustedes que así como pasó en el caso de María Belén fue un teniente en funciones que además era instructor de la escuela de policía y creo que ahí también ustedes se van a preguntar así como yo me pregunto ahora y me preguntaba en ese momento qué tipo de educación o qué tipo de instrucción podía él brindar a los cadetes habiendo sido un tipo tan violento que terminó convirtiéndose en un femicide. Entonces en este caso también son cuatro oficiales los que estarían implicados y los que ahora están siendo investigados y detenidos para las investigaciones. Y la pregunta es ¿qué tipo de formación recibieron de entrada estos oficiales y estos integrantes de la fuerza pública? Y lo otro es ¿en manos de quién está nuestra seguridad? Porque no hay que olvidarnos también que actualmente la seguridad del país está en manos de esta gente. y resulta que una compañera de uniforme no puede estar segura rodeada del resto de sus compañeros porque además son sus compañeros son sus compañeros de profesión son sus compañeros de uniforme son sus compañeros de trabajo y resulta que la oficial de apenas 25 años que estaba empezando su carrera no pudo estar segura rodeada de sus propios compañeros de sus propios colegas y no pudo estar segura en un lugar en el que uno creería que es donde más segura puede estar una persona que es un destacamento militar repitiéndoles una vez más y pidiéndoles que no se olviden de que hoy la vigilancia de la seguridad de este país está en manos de policías y militares pero si ni entre ellos se pueden cuidar o sea esto de verdad es tan decepcionante porque si bien es cierto lo de María Belén ocurrió en una instalación policial no hace falta que ocurran casos en otro tipo de instituciones de de similares características para poner de ejemplo cada vez o sea con lo de María Belén creo que ya era suficiente como para decir ojalá no se repita el caso de María Belén ya sea en la escuela de policía o en cualquier otro otra infraestructura policial o militar el asunto es que menos de dos años después estamos nuevamente frente a un caso de similares características y en este con el ingrediente adicional los dos casos son son tremendos porque en el uno además a María Belén le dejan entrar siendo ella civil obvio iba a ver a su esposo su esposo era un oficial era además oficial instructor de la escuela de policía le dejaron pasar cuando no debían haberlo hecho violando todas las normas de seguridad de su propia institución y resulta que una civil fue asesinada una ciudadana civil fue asesinada dentro de una escuela de policía ahora el ingrediente es que una uniformada es asesinada dentro de un destacamento militar y les quiero recordar a ustedes también a propósito de el gran trabajo que hacen los militares y los policías por por darnos seguridad a los ciudadanos ya ven ustedes que ni a sus propias compañeras les pueden garantizar seguridad esto es a mí con estos temas a mí no me pidan ni ni objetividad ni ecuanimidad ni no a mí no me pidan eso yo acá lo tengo clarísimo y acá estas cosas a mí me provocan una indignación que supera cualquier otro tipo o niveles de indignación por motivo por el motivo que sea ¿saben por qué además? porque resulta que en el último informe de la nación el presidente no goa porque sabe lo importante y lo influyente que es tener una buena llegada y una buena relación con policías y militares que son los que tienen el control y el monopolio de la fuerza en un estado como el nuestro y como la democracia frágil que tenemos los ecuatorianos a ratos tiene como único cimiento eso la fuerza pidió aplausos para el gran trabajo de los militares y de los policías en el manejo de la seguridad y yo de entrada les digo aplaudirles por qué si hoy en día el ecuador es el país más violento de la región 44.5 muertes violentas por casi mil habitantes no bajamos de ese ese promedio habiendo sido en algún momento el segundo país más seguro de la región entonces no entiendo por qué hay que aplaudirles y ahora sumado a este hecho con más razón a mí me cuesta un montón entender por qué los ecuatorianos tenemos que aplaudirles si además el control de la seguridad no es que ellos lo hacen porque nos están haciendo un favor sino porque es lo que les compete es lo que tienen que hacer entonces a mí cuando leía cuando leía esta noticia de la detención de estos oficiales y de estas 18 personas por un presunto caso de femicidio nuevamente dentro de un destacamento en este caso militar a mí si me hizo un montón de ruido en la cabeza y recordaba por supuesto también el pedido de aplauso paramilitares y policías porque yo no me olvido de María Belén y tampoco me voy a olvidar ahora de la oficial Aidita Ati del ejército asesinada aparentemente dentro de una infraestructura militar estos casos no deberían repetirse nunca más y ahora sí espero espero que esta sea la última vez que hablemos de esto y que no tengamos que nuevamente después de un año de año y medio de seis meses de dos años tener que estar hablando como en su momento de María Belén ahora de Aidita Ati y más adelante de Gabriela Tal o de Diana Tal o de Paola Tal etcétera nuevamente el caso de una mujer asesinada en un destacamento policial o militar espero que esta sea la última vez pero ante esta situación también tiene que haber una reacción adecuada por parte de las instituciones por ejemplo en el caso de la policía después de lo de María Belén se ha sabido algo con respecto de un protocolo para evitar que ocurran esos casos ha habido depuración que están haciendo para por ejemplo de entrada investigar sobre la situación psicológica y la salud mental de cada uno de los integrantes de la policía y ahora también lo propio del ejército nos estamos en serio preocupando como estado de la salud mental de quienes a diferencia de ustedes o a diferencia mía manejan armas por ejemplo y fíjense ustedes que en el caso tanto de María Belén como en el caso de Aidi Tati no hay el uso de armas violencia violencia contra la mujer lo que hizo Cáceres con María Belén es inhumano la golpeó la maltrató seguramente la insultó también y la mató pero antes hubo toda una fase y un proceso de tortura recuerden ustedes que no se podía reconocer en un principio porque este tipo le había echado ácido en la cara a María Belén un tipo completamente enfermo desquiciado loco un anormal no puedo usar otra palabra lo lamento un tipo anormal y en este caso asfixiaron a una oficial del ejército pero hace poco también una policía en servicio activo fue asesinada en Atuntaki en una UPC a tiros por su esposo que también era bueno expareja que también era policía nos lo decía y lo aclaraba el otro día Geraldine Guerra en la entrevista expareja de quien este quien era mayor de policía y fue y le mató con su arma de dotación esta gente usa armas y esas armas deberían estar al servicio de la seguridad ciudadana de este país pero resulta que con esas armas hace pocos días de atrás un mayor de policía asesinó a su expareja que también era una policía y que estaba trabajando en una UPC en Atuntaki provincia de Inbabura entonces a partir de estos casos y en serio les digo a mi me interesaría un montón saber que ha hecho la policía nacional para mejorar sus protocolos para insisto preocuparse un poco más sobre la salud mental de los integrantes de la fuerza policial y ahora también saber que va a ser el ejército para ver como ocupan o como se ocupan de trabajar y de analizar la salud mental de los integrantes del ejército a mi me inquieta un montón eso porque les insisto y repito una vez más en manos de esta gente está la seguridad suya de sus familias y la nuestra entonces claro nos cuestionamos en manos de quien está en realidad nuestra seguridad si ni siquiera ellos pueden estar o ellas pueden estar seguras rodeados de gente como estos no